Muy buenas Inexploradores, ¿cómo estamos? Bienvenidos, yo soy Christian Corom, si aún no me conocíais, este es el momento de suscribiros a mi canal y también seguidme en redes sociales, porque tenemos vídeos, al menos uno cada semana, así que bienvenidos si sois nuevos, y si no, gracias por estar aquí de nuevo. Hace unas semanas visteis cómo está Universal Studios Hollywood durante la pandemia, después también habéis podido ver cómo está Disneyland, que también está cerrado, pero han abierto una pequeña parte del parque para poder estar por allí paseando y haciendo compras, y hoy os voy a contar por qué después de casi un año estoy justo debajo de una montaña rusa. ¡Vamos allá! Hasta ahora parques como en el que estoy en este momento, Knott's Berry Farm, habían podido abrir parcialmente sin poder utilizar las atracciones. Durante Halloween y Navidad este parque abrió todo el recinto con las atracciones cerradas, pero para que la gente pudiera pasear por aquí, ver las decoraciones de Halloween, de Navidad, probar la comida, y había una especie como de entrada que había que pagar, unos 45 dólares, y con esa entrada te permitían acceder al recinto y además tener una serie de, creo que eran cinco platitos de diferentes comidas de Halloween, y después de Navidad que podías probar por el parque. Cuando el gobernador de California dio la orden de cerrar todos los centros de ocio y restaurantes de nuevo, etcétera, yo tenía una entrada para aquí para venir a este parque en Navidad, ya digo, sin atracciones, pero bueno, la verdad es que me apetecía mucho ver las decoraciones, las luces, etcétera. Pero me llamaron, me dijeron que tenían que cerrar de nuevo y que me devolvían el dinero. Era ya el cuarto intento de poder hacer algo dentro del parque, lo han intentado todo, primero claro, tuvieron que cerrar por completo, después para intentar dar trabajo y tener un poco, pues en fin, de visitantes, se inventaron lo que hicieron en verano de abrir primero una especie de mercadillo fuera del parque, después abrieron el parque para ese evento de Halloween, después lo hicieron para el de Navidad y ahora han tenido que cerrar de nuevo. Sin embargo, Knott's Berry Farm no se ha dado por vencido y le ha dado una última vuelta de tuerca a su idea. Cuando estoy grabando este vídeo, las normas en California prohíben abrir restaurantes, tanto comedores interiores como exteriores, solo se puede comprar comida para llevar y todo lo que tenga que ver con centros de ocio, gimnasios, incluso peluquerías, etcétera, están completamente cerrados. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Knott's Berry Farm? Ellos ya tenían todo el parque decorado de Navidad porque habían vendido entradas para todo el mes de Diciembre, incluso algunos días de Enero, para poder entrar al parque a comer y hacer compras. Estaba todo decorado con las luces y han tenido que cerrar. Entonces, lo que han hecho es darle una pequeña vuelta de tuerca, que es, ahora ya no hace falta pagar entrada. Puedes entrar al parque, el parque está más o menos la mitad abierto, pero no hay ningún restaurante en el que puedas comprar comida y sentarte a comer. Puedes simplemente coger la comida, llevártela y no puedes comerla en el interior del parque. Tienes que esperar a llegar a tu coche, a salir del recinto para poder comer, pero lo que está haciendo la gente, aparte de venir a comprar, pues, por ejemplo, el pollo frito, que es muy famoso aquí, con mermeladas, etcétera, lo que vienen también es hacer compras de Navidad porque han puesto artesanos por todo el parque. Ya digo, entrar al parque ahora es gratuito, pero la gente puede disfrutar de esas compras navideñas. Me parece una idea espectacular. Evidentemente, es una salida de emergencia. A ellos lo que les gustaría es, primero, abrir el parque por completo, como nos gustaría a todos, cuando el mundo vuelva a una normalidad lo antes posible, pero vistas las circunstancias, ahora mismo el parque está... no hay demasiada gente, es al aire libre, por todas partes hay señales de estar dos metros, con dos metros de distancia, mascarillas, me han tomado la temperatura al entrar al parque, me han hecho prometer que no tengo ningún síntoma, etcétera, y después, por supuesto, control de seguridad. Se lo están tomando muy en serio y tengo muchas ganas. Ahora van a hacer un pequeño encendido de las luces en las calles principales. Yo creo que eso me va a dar un poquito de energía. Preciosa iluminación de Navidad, de verdad, además, las han encendido al atardecer con una especie de mini ceremonia, con una música, pero no solo eso, sino que, además, durante toda la noche, durante toda la tarde, la iluminación va cambiando y, además, lo hace acorde a la música. Me encanta el nivel de detalle de este parque. Fijaros aquí el cementerio con la iluminación, aquí el pueblecillo de fondo y aquí hay una pared que nadie está mirando pero que tiene una proyección en la que está nevando. Son todo detalles. Aquí se puede ver claramente como el parque tenía todo preparado para que la gente pudiera comer en las mesas, en el exterior, etcétera, pero ahora mismo, pues, está vallado, no se puede acceder. Está claro que está siendo una de las navidades más extrañas que cualquiera de nosotros hemos vivido en nuestra vida, pero momentos como este, momentos en que estoy rodeado de luces de Navidad, de música, de niños que, a pesar de llevar una mascarilla en su cara por primera vez este año, están disfrutando, están saltando, están riendo, aunque sea solo con sus padres, aunque no pueden estar con sus amigos. Pero también está aquí Papá Noel, él también llevando su mascarilla, para dar ejemplo. Y son momentos que, a pesar de todo, pues, la verdad es que debajo de estas dos mascarillas llevo una pequeña sonrisa. Aquella zona de allí está cerrada. Esa es la montaña rusa de Hangtime, que tiene muchísimas inversiones. Es una de mis favoritas. Por ahí al fondo se puede ver también Accelerator en la oscuridad, esa especie de torre roja ahí al fondo. Se ve también la caída libre de Knotts. Y esa parte del parque está cerrada, pero bueno, al menos podemos estar aquí muy cerquita. Luego aquí en esta plaza central, que esto es una fuente gigantesca que siempre, pues, bueno, funciona durante el año y que ahora está, entre comillas, congelada. Y por allí también está cerrada esa parte del parque. Me he sentado ahora aquí en un banco como un abuelillo, pero es que realmente me estoy un poco trasladando a la Navidad, porque está siendo un año fin extraño. Y estoy aquí ahora, pues, delante del Blacksmith, y que por cierto, Blacksmith, ese nombre que también está en PortAventura, es un carrito de comida que hay en el oeste americano, fue mi primer lugar de trabajo. El día que cumplí los 16 años, el Blacksmith. O sea, que es curioso que estoy justo aquí al lado ahora de este lugar, que aquí, bueno, hay un herrero, un herrero real ahí, pues, no sé qué están haciendo. No os podéis ni imaginar cómo huele esta tienda de caramelos artesanos. ¡Madre mía! Muchos de vosotros ya me conocéis hace mucho tiempo y sabéis mi pasión por los parques temáticos, mi experiencia profesional en los parques temáticos, y he visitado, pues, más de 60 en todo el mundo. Y os puedo decir, y os lo vuelvo a decir, que Knott's Berry Farm para mí es uno de los mejores parques temáticos, tanto en tematización, en la cultura que transmite, en las atracciones, realmente es uno de mis favoritos. Si no conocéis Knott's Berry Farm, os dejo enlaces en la descripción a vídeos anteriores que he hecho yo en este parque, tanto en Halloween como en la época normal. Y es que aparte, para que os hagáis una idea, Knott's Berry Farm es el parque que inspiró al propio Walt Disney para crear Disneyland. Y muchas de las atracciones y decoraciones que se pueden ver hoy en día en los parques Disney del mundo, la idea original salió de aquí, de Knott's Berry Farm, uno de los parques más antiguos del mundo. Esta es una de las áreas infantiles del parque, donde está el mundo de Snoopy. Por aquí podéis ver atracciones, que están, bueno, evidentemente paradas, el barco, por ahí está también la noria, pero es que la decoración es preciosa. La verdad es que es una auténtica preciosidad. Son millones de luces, proyecciones incluso en el agua, en las paredes. Knott's Berry Farm, desde luego, me enamora cada vez que vengo. Knott's Berry Farm, como siempre, un 10 en todo lo que hace. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dejármelo en los comentarios, darle a me gusta y, por supuesto, que espero que os estén gustando todos estos videoblogs hasta ahora navideños, pero ya llegarán los próximos que ya los estoy preparando. Gracias por haber estado ahí. Soy Cristian Corom y nos vemos en el próximo vídeo.